Bueno, que te dicen que no. ¿Cómo están los pies? Discúlpame, estoy mucho tiempo parado y tengo varices. Esto es color de doctor. ¿Cómo estamos? Sobre las declaraciones de que Galilea Montijo desea tener una hija este 2019. Una niña, pero qué... Pero no la vas a mantener tú, mijo. ¿Cuál es la declaración fuerte? Tienes toda la razón. Qué bellas declaraciones. Porque el fuerte ya no la vas a mantener. Ay, qué fuerte. Te guardo toda la ropita que tengo. Guárdamela. ¿Qué canción va a sonar a continuación en el programa? Desayunando y chismeando. Desayunando y chismeando. Concentrarse en ese abdomen. Ay, estoy aquí haciendo mi ejercicio para... ¿Para el tema? Sí, no, para estar en forma, porque es uno de mis propósitos. ¿En forma de qué? No seas leper ordinario, ¿eh? Si se lo aprientes, para que estés trabajo. Se cansa. O sea, son tres minutos creo que lo que hicimos, pero te cansa. Y eso que ahora soy muy atlético, ¿no? No entendí qué pasó. ¿Vemos por acá que le gusta a usted el negro? No, ¿cómo crees? Estoy como su madre. Lo que pasa es que no me gusta que porque ya traen un muchacho guapo, ahora ya a mi negrito me lo van a aceptar en segundo plano. No. Me encanta tu luz. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias!